Tengo celos del sol Porque te alumbra El cristal en que tu imagen se refleja De las flores que trepan por tu reja De la tierra que espera ser tu tumba Tengo celos del sol Porque te alumbra Del mar que con soleaje Tus pies baña, tus pies baña De la brisa que al paso te da un beso Del tiempo que en tu rostro queda impreso Queda impreso De la luz que recoge tus pestañas Tengo celos del mar Que tus pies baña Se los me da la fuente que murmura Del pájaro que al alba te despierta De la sombra que recorta tu figura Se los tendré de ti después de muerta Se los me da la fuente que murmura Se los me da la noche Silenciosa, silenciosa Tengo celos de Dios Que te hizo hermosa Porque al celarte siento Que me muero Que me muero Se los tendré de ti Porque te quiero Se los tendré de mí Porque te quiero Se los tendré de mí Porque te quiero